De la canción mexicana, una ley, la tienda se fue Era un ícono en el mundo, no lo volverán a ver Porque murió en California, el cantautor Juan Gabriel En cada rincón del mundo, de luto, muchos están No se diga Ciudad Juárez, Estado de Michoacán Donde nació este profeta, del que les voy a contar Desde niño, te mostró, su grande capacidad Las veces, que te caíste, te pudiste levantar Y así llegaste a la cumbre Siempre con esa humildad Muchos artistas te lloran, detalla internacional Desde el cielo estoy seguro, que tú grande saberás Que canté amor eterno, no hay muchas más Tu familia hoy te llora, sin poderse consolar Tu gente está de luto, también a nivel mundial Porque dejaste un legado Que nadie va a superar Que noticia tan fatal, pa' tu público querido La prensa internacional, dijo que habías fallecido Nada más, nada más te adelantaste Un poquito en el camino Ya se fue el divo de Juárez Ya no lo van a mirar Ni en Palen, que en mi auditorio Donde había lleno total Porque ya está descansando Por toda una eternidad Ya no llores, fiel guitarra Todo tiene su final Ya verás, que con el tiempo Tus cuerdas se romperán Yo espero que en bellas artes Mis pendientes cumplirán